Lagarto Cudimos ha llamado a los vecinos de Barrio Aragón, más precisamente a la calle Julián Laguna al 2900, porque aquí los vecinos hacen más de 20 años que piden por el cordón cuneta y el asfalto. ¿Es así, Mercedes? Lo que más necesitamos en el barrio es cordón cuneta y asfalto. Por favor, yo hace 27 años que vivo en el barrio y no podemos salir. El día que llueve es el día que hay que salir con bota o con bolsa de nylon en los pies, porque es imposible salir. Me imagino que han hecho infinitos pedidos. Entonces, cada gobierno que pasa, cada gobierno que va pasando, que va saliendo, vienen a hacer propaganda en la esquina esta, en la otra esquina, propaganda de que ya lo hacemos. Pasa la elección y se olvidan. ¿También esto genera mucha acumulación de basura en las calles? Exactamente, mucha acumulación de basura, aguas hervidas, porque no tiene la gente tampoco donde tirar calle. No hay cloacas. Acá carecimos de cloacas. Tenemos el caño mayor que está acá en la calle Chachapoya, a una cuadra y media. Que hasta ahí llegue el asfalto también. El asfalto también, exactamente. Y para acá, para el barrio, no tenemos cañería de las cloacas. Así que tampoco tienen desagües. Tampoco tenemos desagües. Y es una lástima, porque es un barrio que ya hace 50 años tiene el barrio, junto con San Jorge Viejo. El centro vecinal trabaja, hace lo que puede, pero muy limitado es lo que tenemos acá en el barrio. Ustedes verán las imágenes que tienen. Sería lindo que se pudiera concretar. Recién hemos podido tener tres luces en una parte de la plaza. Supuestamente iban a poner para la otra parte también, pero acá, como vos verás, que se junta la mugre todo en el costado. Y como dice Mercedes, cuando llueve no puede salir. La verdad que necesitamos una solución urgente. Y bueno, ya el intendente en la otra vuelta prometió, antes de las elecciones, que iba a haber cuerdón cuneta. Así que lo están esperando. Y todavía lo estamos esperando. Algo que acotan a algunos vecinos es que a lo mejor no tenemos el asfalto acá, porque figura como asfaltado. No es lo que... no lo tenemos en papeles, pero probablemente sea una de las causas. Quisiéramos que alguna autoridad, alguien, rectifique o ratifique lo que piensan algunos vecinos. Que, aunque figure asfaltado, no es la realidad. No, aunque figure asfaltado, no tenemos asfalto. Ustedes lo están viendo. No le... yo le pondría todas las fichas a que esas calles figuran como asfaltadas. Es muy común que en distintos barrios de la ciudad las calles figuren como asfaltadas y el asfalto no se hizo. Es muy común, así que esta gente, te póngale un poquito de fichas a eso seguramente que por ahí pasa. Tipo Lázaro. Sí, tipo Lázaro, más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos.